Y nos seguiremos, buscando donde alcanzar Se me van a parar bailar, pero nunca no es razón ¡Qué más! ¡Ajá, Jalisco! ¡No, señores! ¡A ver las ganas! ¡No, señores! ¡Ajá, Jalisco! ¡No, señores! ¡Ajá, Jalisco! Con la cara falla, pero nunca lloramos Con la ventana de esta noche, porque a ti no nos queremos Con la cara, con la cara falla, pero no lloramos Y me rindo, me rindo, me rindo, me rindo, me rindo Y me rindo, me rindo, me rindo, me rindo, me rindo Con la cara, con la cara falla, pero nunca lloramos Te gusta el corazón del alineo, y aquí te mueves el reloj Presente, Puerto Rico Presente, Panamá Presente, Presente, República Dominicana Presente ¡Afí! 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 ¡Afí!